Vamos a ver precisamente lo que encontrar en este departamento de la gente de Sandra Cuevas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad Vamos a platicar acerca de este informe de inteligencia que le entregaron al presidente López Obrador para informarle de los peligros que corre Clara Brugada en la Ciudad de México producto de la desesperación de los de la oposición que creían que ya iban a ganar la Ciudad de México e iban a poder seguir haciendo sus negocios al amparo del Poder Judicial pero no, hoy se dieron cuenta que lo que no pueden ganar en las urnas lo van a ganar de otra manera y bueno pues ya están teniendo contactos con algunos mercenarios para intentar privarle de la vida a Clara Brugada vamos a platicar cómo es que esto pudiera ser y quienes estarán detrás y por supuesto de entrada sería Taboada y Sandra Cuevas cada quien por su lado porque los dos tienen sus respectivos intereses y pues bueno, llegamos hasta este punto y vean aquí lo que dice esta columna dice, en el caso de Brugada el nivel es de alerta ante informes de inteligencia de que la Unión te pito, una organización que nació en 2009 dice aquí tiene preocupaciones sobre lo que pueda hacer la candidata esas preocupaciones pues es obviamente que una vez al llegar Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno continúe con esta postura de no negociar sino combatir de manera inteligente a los grupos y las células dice aquí también que pues esto no va a ser nada fácil para la candidata porque la van a estar cazando entonces dice aquí la información proporcionada al presidente sugería que la seguridad de Brugada debía reforzarse al extremo particularmente en los mítines o reuniones que la candidata realizara en Tepito que visitó a principios de diciembre no hubo ningún incidente en esa visita pero la alerta no se eliminó el reporte entregado sugería que había una preocupación de la Unión porque en Iztapalapa donde ella fue precisamente alcaldesa pues los tuvo muy en cintura y creen que van a tener grandes pérdidas millonarias si Clara llega a la Jefatura de Gobierno dice en Iztapalapa de acuerdo con un documento secreto de la Secretaría de la Defensa que llegaron a difundir los hackeadores mediante Guacamaya tienen su centro de operaciones los de las cuatro letras y grupos menos poderosos en estructura y capacidad pero no menos poderosos aquí enlistan algunos otros y también otro de los que está en constante advertencia pero no precisamente por su gran trabajo es García Harfurt sino más bien por sus negocios y bueno ya hemos visto la capacidad que han mostrado todos los grupos para acercarse a ellos y poder saber o hacer saber quién es el que tendría según ellos que mandar y aquí fíjense este es el documento de Guacamaya al que se refiere la nota ejército considera Iztapalapa como lugar estratégico de la delincuencia en la Ciudad de México ubicando a las cuatro letras y otros ocho grupos diferentes entonces pues ahora quienes podrían estar atrás bueno pues vemos que alguien que le interesa mucho ganar la Ciudad de México es precisamente a un Santiago Tawada que es el candidato de la oposición y que durante su tiempo como alcalde de la Benito Juárez pues dejó hacer y deshacer a los grupos de la delincuencia y él también formando parte desde una investigación relacionada con el alcalde muy aparte del famoso negocio inmobiliario deja el descubierto que su enriquecimiento se da a partir del desvío de recursos públicos con apoyo de dos de sus principales operadores políticos y del menudeo esta información es firmada por mexicanos contra la corrupción esta organización hace una pormenorizada descripción de la forma como opera y la forma como se coordina con dos panistas muy cercanos a él uno de sus actuales funcionarios identificados como Michel Caballero encargado de recoger todos los moches trabaja en estrecha armonía con su hermano el concejal de Venustiano Carranza Hugo Enrique Caballero acusado de desviar fondos públicos él se encarga de recaudar los moches de mercados tianguis baños públicos romerías extorsión a negocios ambulantes y vía pública Tabuada lo premió ascendiendo a su director este año y le dio plazas para 35 familiares y amigos aviadores obviamente entonces ellos están como si fuera esto un cobro de plaza ahí se dan cuenta que parte del dinero recaudado por los hermanos caballeros lo entregan a Santiago Tabuada a través de Jaime Mata el director jurídico y gobierno y lo lavan en un bar que opera irregularmente en Benito Juárez llamado Prime City y bueno es toda una investigación bastante amplia entonces vemos hasta donde son capaces de llegar estos tipos al igual que Sandra Cuevas que ella precisamente es una de las cabezas de la unión que es la que más tiene en la mira a Clara Brugada y de hecho hace no mucho tiempo quiso tenerle una celada a Clara Brugada para que acudiera a donde Sandra Cuevas estaba exigiendo que fuera y ahí la iban a agarrar pero afortunadamente Clara Brugada fue más inteligente dice Sandra Cuevas me escribió pero Central de Abasto no es dirigida por Iztapalapa y es que que es lo que sucedió supuestamente Sandra Cuevas había sido víctima de un supuesto secuestro expreso ¿no? y casualmente ese secuestro expreso se dio en la central de Abastos que precisamente está ubicada en Iztapalapa ¿no? dice aquí Sandra Cuevas quien denunció haber sido víctima de secuestro expreso agresiones y robo durante una visita a la central de Abasto en la alcaldía sin embargo ella le explicó a Clara Brugada que tiene licencia como edil pero le especificó que si tiene ganas de conocer la demarcación puede hacerlo como cualquier otro ciudadano Brugada explicó que la central de Abastos pese a que está ubicada en Iztapalapa no es dirigida por la alcaldía ya que es administrada por el gobierno de la Ciudad de México y de esa manera Clara Brugada le dijo yo no voy a ir porque lo que quería porque lo que quería Sandra era yo creo que encararla o ponerla ahí en la boca del lobo de sus operadores de la Unión que es precisamente investigada por operar en la central de Abasto entonces dice aquí la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México habría una investigación por la presencia del grupo delictivo en la Unión en la central de Abasto donde podría estar utilizando las bodegas para lavar dinero cobrar obviamente extorsiones y demás entonces ahí también obviamente guardar ahí su mercancía que eso es lo que más les interesa y de lo que más viven y de lo que más ganan y sacan entonces ahí la quería llevar Sandra Cuevas hace no mucho tiempo y hablando precisamente de este grupo tenemos que hubo un cateo hace unos dos días donde encontraron este altar del supuesto Berrugas que precisamente trabaja para la Unión y donde adoraba bueno pues a esta figura ¿sí? ahí lo vemos en su PCV y agentes de la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo hallaron anoche en un departamento de la Morelos donde había bueno pues de todo de todo había en ese departamento y también por eso no ratificaron a Ernestina Godoy porque ella también traía todas esas investigaciones y estaba al frente también de toda la inteligencia que hay vamos a ver precisamente lo que encontrar en este departamento de la gente de Sandra Cuevas y que pues ellos se ponen ahí a hacer ofrendas se ponen ahí a adorar este tipo de figuras que creo yo que va más acorde a la personalidad de estos delincuentes yo creo que es más hipócrita que se pongan a adorar a los santos o que sean muy de la iglesia y de golpe de pecho y recen y tengan ahí a la virgencita de Guadalupe y todo cuando sabemos todos a lo que se dedican esto va más acorde no me sorprende que tengan ahí a un chamuco porque eso se dedica ¿no? eso es lo que a lo que se la pasan haciendo ¿no? pero bueno nos vamos a ver esperemos que le aumenten la seguridad a Clara Brugada a Hartford pues él será responsable de sus negocios de sus acciones que a él ha decidido desde hace mucho seguir en ese mal camino pero a Clara Brugada hay que cuidarla hay que respaldarla pero por lo pronto llegamos ya al final del video de hoy les agradezco mucho que se hayan permitido el haber visto este video nos vemos hasta la próxima yo soy Fernando Cármona recuerda que la verdad no será libre gracias 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 gracias